Tengo un paine, tengo un paine, Tony, yeah, 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 yeah. Tengo el paine 30 que lo va, déjalo en el piso y no hay maná, empiezan el lío y quieren paz, los güeros a mí no me dejan en paz. Damos rulay, dando galletas, explotando moe, corriendo la yeka, la tabla está cuarta, te sale a mi en tu beca, la globo con la 50, le puse la teta, que yo me estoy buscando la funda, dime por qué gastiste moleta. Cuando desenfundo, corre como atleta, rompo la caleta, llegamos a la meta, seguimos ruleta. Tu chori me da mi cabeza, lo hace en cámara lenta, frenamos en tu bloque, solo publica como tú haces la vuelta, te bompeamos la puerta, te acostamos y se fueron 70. Gang, hoy yo estoy, que a nada le paro, rompí con 10 kilos de guaro, ahora quiero otro carro caro, tengo el peine 30 que lo va, déjalo en el piso y no hay maná, empiezan el lío y quieren paz, los güeros a mí no me dejan en paz, tengo el peine 30 que lo va, déjalo en el piso y no hay maná, empiezan el lío y quieren paz, los güeros a mí no me dejan en paz, la manteca me es un ten y la cone mía se llama may man, yo tengo a tu heavy tencueras, cogiendo más huevos que un foco y salten, ella en tu carro me folla gritando goya, 20 porque tu hijo es su maldita madre jode, sabiendo que el tiger es un loco y de nada cualquiera de una se la pone, yo estoy más duro que una libra de chicharrones, de tanto que no metemos jugo, el doctor leona está recetando en galones, y por la fundita de crédito hay que acepto cupones, ponte el telapone, este tiger ya está que cualquiera se come, ellos no son puros, la mayoría lo que son un chorre lambones, lambones mamones mamones, yo quiero my money, porque si frenamos no es funny, y todo el que abre mierda atrás y mi espalda por frente tiene que mamar, tengo el peine 30 que lo wa, déjalo en el piso y no hay maná, empiezan el lío y quieren paz, los güeros a mí no me dejan en paz, tengo el peine 30 que lo wa, déjalo en el piso y no hay maná, empiezan el lío y quieren paz, los güeros a mí no me dejan en paz, ya 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 ya,